Se organizaban para venir así y está padrísimo que ustedes, pues, vengan de esta manera porque la verdad esto alienta a que otros jóvenes para las siguientes carreras también se animen a hacerlo. ¿Cómo te llaman? Mirza. Oye Mirza, o sea, tú vienes de Pérez. Así es. ¿Tu mamá? ¿Cuál es su nombre? Brenda. ¿Y ustedes vienen? ¿No le regañó por traer ese shortcito? No, así es, eso es. Muy bien. Oye, a ver, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Edgar. ¿Tú vienes de qué? De Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra y el rocomóvil lo dejaste por ahí estacionado. Sí, porque era patín, no era... Oye, muy bien. A ver, cuéntenos, ¿cómo es que se organizaron ustedes? ¿Son amigos, son familia o qué onda? Lo que pasa es que fuimos parte de un engaño porque nos comentaron que la carrera era un concurso de disfraces a la vez y que iban a dar un premio a los mejores disfrazados. Oye, Gustavo, ¿y tú crees que ellos hayan ganado el premio? ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? La verdad sí es... Oye, pero ¿qué onda? ¿No comiste, Pedro? Yo pues te veo... ¿Estás a dieta o qué onda? ¿Estás a dieta o qué onda? A ver, ¿tú quién eres? Soy un intento de Pablo Marford. ¿Qué intento? Oye, pero usted... Este parece Pedro Picapiedra. Oye, pero me encanta el garrote, el garrote, ¿ya viste? ¿Te calmas con esa onda? ¿Qué onda? Está chido el garrote, ¿eh? Está chido. ¿Y si le pones sus quiringuis a Betty? Oye, Gustavo, siga presentando. Oye, entonces, ¿a quién tenemos a quién? A Vilma. Vilma. Con su colar. Deben estar cerca de... ¿Qué drito? ¿Quién no? ¿Quién más, Gus? ¿Quién más? Es que el perro es muy bravo, dice. Entonces, ¿a quién tenemos a qué? Ali. ¿Quién? Es Dino, fíjate. ¿Dino? Ay, Dino. ¡Cosita! Un aplauso, hombre. Que bien, muy cansados, ¿o qué? Un aplauso, por favor. Y ahora tenemos a... Señor Rayuela. Este es el malo de la película, ¿no? El pegrero. El billetudo. ¿Qué hubo, eh, Pablito? Bueno, pues ya nada más... Yo creo que vamos a tener que despedirnos con un Jabalabadu. Jabalabadu. ¡Sale, venga, venga! Por favor, eh. ¡Jabalabadu! ¡Adiós!